La campaña comercial de San Valentín se ha abierto hoy miércoles y se desarrollará hasta mañana jueves 14 de febrero. Las compras realizadas dentro de la promoción en San Valentín Yo compro en Coim de los establecimientos asociados participarán en un sorteo de siete cenas en los restaurantes Al Andalus, Bodegón Casa Antonio, Platero, Casa Paco, Pedro Lucena, El Figón y El Asturiano, y de un Apple Watch. Nosotros lo que pretendemos con las distintas campañas de rebaja, de enamorados, la ruta de la tapa, siempre es lo mismo decir que se compre en nuestro pueblo y que un poco que dinamicemos nuestra economía, que eso beneficia a todos. Los tres puntos establecidos para depositar el ticket de participación en el sorteo están en Abril Floristas, la Casa de la Cultura y la Oficina de Turismo, donde los participantes también reciben una flor de recuerdo. Con esta iniciativa se intenta animar a los consumidores a que hagan sus compras en un comercio local, una iniciativa de la Asociación de Empresarios con el apoyo del Ayuntamiento de Coim. Desde el Ayuntamiento siempre estamos abiertos a colaborar y apoyar todo tipo de campañas, bien vengan por parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios o incluso por parte de los propios comerciantes, con iniciativas que ellos tienen, y siempre estamos para apoyar todo lo que es el comercio local. Coim cuenta con una diversidad de negocios, con ese trato amable, directo, para que la gente pueda comprar, no tiene ningún inconveniente, encuentra de todo. Tenemos una amplia bares y restaurantes con una gastronomía excelente, donde utilizan productos locales y de temporada, despuncaje histórico para visitar, dulces tradicionales, con todo el cariño y el amor. Yo creo que la diversidad que ofrece Coim para el comercio es súper importante y la gente no se va a aburrir viniendo a Coim. Desde el Ayuntamiento se comenzó con Yo compro en Coim, se han hecho distintas campañas y ahora tocaba en el día de San Valentín, en San Valentín Yo compro en Coim. Y la gente lo que tiene que hacer es visitar el comercio local, darse la vuelta por el pueblo, conocer su gente, que seguro que no se arrepentirán, no solo la gente de aquí del municipio, también del resto de la comarca, por supuesto. Ah, de todas maneras la gente, verdad, lo habéis dicho varios meses, o la dinámica...